Somos el estado que más sangre recolecta en el Centro Estatal de Medicina Transfusional, que además está certificado, es un control de calidad impresionante, mucha seguridad. Y pues yo los invito a que acudan, tenemos 17 puntos de donación, lo único que tienen que hacer es acudir a su hospital más cercano.